El Radiant Facial Booster Oil es un nuevo aceite de alquimia. Es un aceite facial de tacto seco que lo que hace es que nos proporciona luminosidad y un glow a nuestra piel, además de tener un efecto well-aged. Es un producto muy especial porque tiene el bioretinol. El bioretinol es una mezcla de tres ingredientes vegetales que tienen el mismo efecto que el retinol sintético, pero que además es bueno para nuestra salud y para nuestra piel. Además, tiene el extracto de raíz de lufa, que es un ingrediente que se extrae de una manera sostenible y ecológica. Es un aceite que se puede poner tanto de día como de noche. Tiene un olor muy característico de alquimia, un olor fresco, con palo de rosa, encienso, neroli. Y lo bueno de este aceite es que hemos hecho un estudio de eficacia y hemos visto que 9 de cada 10 mujeres, 9 de cada 10, veían que su piel estaba más radiante al cabo del uso de 28 días. Además, veían la piel más tersa, más firme y más brillante. Así que es un producto extraordinario, lo tenéis que probar. Está hecho con mucho amor, especialmente para vosotras.